Hola, anhelo que te encuentres muy bien, conectado con tu esencia divina interna en este despertar de conciencia que estamos experimentando todos los seres humanos de buena voluntad, unificados bajo el techo del amor. Te amo allí en donde estés y envío hacia tu esencia divina interna el amor de mi presencia yo soy para tu despertar espiritual que va a servir para la multiplicación del bien en todas las coordenadas de tiempo y espacio de este amado planeta tierra. Compartiendo el significado de la ley de jerarquía, una ley cósmica que nos enseña que lo superior siempre subordina a lo inferior. Por eso, independientemente y más allá de la experiencia de aprendizaje en la que te encuentres, es de suma importancia que recuerdes que lo inferior jamás puede subordinar a lo superior y que lo superior se encuentra en tu esencia divina interna y en esa capacidad de amar que tienes que es infinita y eterna. Por eso, ama a todos y a todo, sin expectativas, sin límites y sin condiciones, pero con equilibrio, con discernimiento y con equidad para que realmente ese amor infinito y eterno llegue a quienes realmente lo necesitan, lo valoran y lo respetan. Tú eres las manos del Creador en el planeta. E independientemente y más allá del grado de conocimiento que puedas tener, recuerda que la sabiduría infinita existe en tu interior y que la llave para acceder hacia la sabiduría infinita es tu intención honesta, humilde y sincera, permanente y perseverante de amar a todos y todo lo existente. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Te amo. Allí en donde estés. Allí en donde estés.